¡Hola, chicos! Hoy el devocional de sábado 21 de agosto del 2021. El tema es, hay que cruzar la meta. Hay que cruzar la meta. Hay un verso de memoria que dice lo siguiente, de Mateo 24, 13. Dice, pero el que resista hasta el fin, ese se salvará. Se nos recomienda leer el primero de Corintios 9, 24, 27, que dice lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en una carrera corren todos, pero uno solo recibe el premio? Corred, pues, para obtenerlo. Y todo hombre que lucha por el dominio es templado en todas las cosas. Ahora bien, ellos lo hacen para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, así corro, no como incierto, así peleo, no como quien bate el aire, sino que mantengo mi cuerpo sometido, no sé a qué, habiendo predicado a otros, yo mismo sea un náufrago. Vayamos al mensaje. Algunos teólogos enseñan que una vez uno se salva, se salva para siempre. Esto es una mentira del diablo. La verdad del asunto es que hay una salvación temporal, provisional, así como una salvación eterna. Uno puede ser salvado temporalmente y ser condenado eventualmente si cae fuera de la voluntad de Dios, mientras que Dios también ha hecho provisión para nuestra salvación eterna si nos atenemos a su palabra, que es capaz de salvarnos finalmente, hasta el final. Hay ejemplos de personas que empezaron bien en la carrera cristiana, pero se quedaron en el camino. El principal de ellos fue Judas Iscariota, uno de los doce discípulos de Jesucristo. Amados, no os dejéis engañar, pensando que una vez salvados nada puede quitaros la salvación. Si Judas, un discípulo de Cristo, pudo caer y perder su salvación eterna, nadie debe considerar el cielo como una certeza mientras vive una vida de pecado. El cielo está garantizado sólo si vives rectamente hasta el final. La obediencia completa a la palabra de Dios es una condición fundamental para la salvación eterna. Santiago 1.22 y 25 dice Además de la obediencia a la palabra de Dios, otra condición es la debida resistencia. Jesucristo en nuestro versículo de memoria de hoy nos dice categóricamente que sólo los que aguanten hasta el final serán finalmente salvados. ¿Por qué la persecución? La Biblia dice La Escritura corrobora lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 15.19 diciendo Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os odia. Amados, aguantemos hasta el final y experimentaremos la salvación eterna en nombre de Jesús. Amén. Hay un punto de oración aquí que es una oración que tienes que hacer, que es el siguiente que dice Padre, por favor ayúdame a resistir hasta el final para que pueda recibir la salvación eterna. No me dejes caer en el camino en nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga la lectura y la escucha de su palabra. En nombre de Jesús. Amén.